Sí, sí, creo que sí. El mate no está... Bueno, aguantamos, se equivocaron dentro de la gala, tiene el pide Nacional, va a Castro, ¡oh! ¡La sacó Milán Justito! ¡La sacó Milán Justito cuando se metía! ¡Era el primero de Nacional, se levantó el parque! Lo que hace Peñarol en defensa, por favor, se la terminó dejando servir de una jugada que la tenía controlada, no despeja bien el aurinegro, le quedó a pedir de boca al volante tricolor Aguerre, con su pie fue el salvador. ¡Ojo, Germiña! Me iba a decir, no, parece que me iba a decir algo. ¡Ojo, Germiña! Como el padre, ¿no? Con la rusca también. Será como Recova, su padre. Le va a pegar Germiña. A Chabay Recova, centro cerrado, rebote, el pie de mano, ahí está, viene, le pinta a correr. ¡Gol! ¡De Nacional Cuata! ¡De Nacional Cuata! Apareció dentro del área, después de un tiro de esquina de Germiña Recova. Toma una comba maravillosa, esa pelota se dio varios rebotes, pedían varios penales dentro del área chica, y le quedó bollando dentro del área a Sebastián Cuata, el hombre de los goles importantes en Nacional, quizás uno de los agueros, en la historia del fútbol Uruguacho, con más goles en área, rival a los abocidos en Europa. Lo hace también acá en el fútbol Uruguacho, apareció Sebastián Cuata, para marcarla, para meterla dentro del área, le festeja la guerra, no sé quién hace, festeja todo, es un delirio, el gran parque se entra, el rojo azul y el blanco, el delirio estricolor, en la quinta de la paraguacha, Sebastián Cuata, y un gol fundamental, un gol clave, un gol importantísimo, en la tabla anual, y en la tabla de canzura, es un encatombe el parque, Nacional 1, Cuata, Cuata, con la espada, con la cinta del capitán, bajo el suelo, para marcar el primero estricolor. Y en la vuelta, de un hijo pródigo, de la casa de Nacional, es justamente Sebastián Coates, el hombre gol, ese zaguero boleador, con unos números impresionantes, dice presente en el partido clásico, todos pedían penal, Coates, concentrado en el balón, que quedó vivo, en el arco, rival vuelve a vestirse de goleador, venía, de convertir frente a progreso, ahora le rompe el arco a Washington, Aguirre, y en 23 de juego, dice que Nacional, le está ganando un acero clásico, Peñarole. No, no, la verdad es increíble, al vez de Nacional festejar, le da ventaja, porque se hace echar, un suplente nacional, es inentendible, Aguirre, Aguirre, se lleva un jugador de Nacional, y ahora hay líos, en el banco de suplentes, ahí se llevan todo, la verdad, inentendible esto lo que pasa, es increíble, en vez de festejar el gol Nacional, tranquilo, genera esto, es de no creer, un gol, donde, hablemos del gol, donde, Nacional usa la herramienta, que viene utilizando ya últimamente, el gol de pelota quieta, pero, a ver, Gonzalo, más de ahí, a ver qué está pasando, bueno, señores, ahí el gol de Nacional, bueno, lo que pasa, que hay que decirlo, sin puño, ni letra, con sin filtro, son, totalmente, no razonan, los jugadores, haces un gol, matés un gol, y haces todo lo que haces, ahí, a festejar, al que lo festejás vos, eso es, y batería, genera este tipo de violencia, que se está pasando ahí, del tipo de todo, que hubieron aparte, algunas tarjetas rojas y amarillas, voy contigo, Seba. 86, 96, buscarse un Instagram, Facebook y TikTok, ese libre, y un intermundo, Maula. Y va devolviendo a Darius, en la mitad de la cancha, lo va sacando Eduardo, la pide por aquí al lado, Maxi Oliveira, la va devolviendo para Damián García, la va devolviendo ahora, acá por amigo, para Leo Ferrande, Leo Ferrande, la vio para Maxi, a ver que hace Oliveira, devolviendo otra vez para Leo, va saliendo Leo, le quiere pegar al arco, el remate, rebote, y gol, gol, del Peñarol Gastón Ramírez, aprovechando el viento, aprovechando el segundo tiempo, fue a buscar los Peñarol, y le quedó a Leo Ferrande, se animó, claro, el viento tiene todo a su vapor, y le tiró remate a largo, y en el camino, apareció otro zurdo, apareció Gastón Ramírez, saludo al cielo, con todo a su contra, no jugaba bien Peñarol, pero los cracks son así, tanto Leo y Gastón Ramírez, no jugaba bien, pero los buenos, los de buen pie, son así, le quedó bochando de toda la área, y terminó rebotando en Gastón Ramírez, y quedó descolocado, Mejía, marca el empate, y si será importante, este gol, en el comienzo del segundo tiempo, cambia la historia, empata el partido, y la nueva, vuelve a ser, en furia para Peñarol, estamos uno a uno, Gastón Ramírez, para el carbonero, otro golazo de encuentro, Barre, tu punto de encuentro, y es un baldazo de agua helada, para un Peñarol, que no lo mereció, en la primera parte, pero en la primera llegada, que tuvo en el segundo tiempo, se encontró, con la fortuna a su favor, un remate al arco, de Leo Fernández, que no llevaba, ningún peligro, sobre el arco de Mejía, pero el olfato goleador, de un Gastón Ramírez, que ni él sabe, si la quiso desviar, o pararla, lo cierto, es que estaba volcado, a su palo Mejía, que no pudo ir atrás, y que Peñarol, descuenta, y iguala el partido, cuando se venía en esta, lo iba a dejar, el aurinegro responde, la primera de cambio, empata el juego, y ahora, todo está como desde el principio, en tres del segundo tiempo, empatan, pero a uno Nacional y Peñarol. Qué manera de arrancar el segundo tiempo, Peñarol, un empate, al minuto y medio ya, pero te dejo con esta. Aguantaba, la batería en Donaria, a ver que ese Eduardo siga. No, que qué manera de arrancar el segundo tiempo, Peñarol, no, empata ya, el minuto y medio, con una pelota, totalmente sin peligro, parecía sin peligro al área, pero le mete el pie a Gastón Ramírez, y descoloca a Mejía, donde ahí pone el empate. Y escuché a Lucho Romero, el otro día, goleador clásico, con las dos camisetas, con las dos camisetas, con la pelota en el área, y la pelota la puso en el área, Leo Fernández, y vino el empate de Peñarol. Maúla, más que una marca, casi un estilo de vida, no viste género, viste momentos, preguntas que te acompañan todo el año, y en que la actividad es libre, y unirte al mundo Maúla, que esperamos el 25 de agosto, 952 en Libertad, San José, contactanos, por el 099-25-86-96, buscanos en Instagram, Facebook y TikTok, y unirte al mundo Maúla. Va saliendo Libra, le quedó para Polenta, nuevamente por arriba, por dentro la pide, Lucas Zanabria, el control de Zanabria, en la ciudad que tiene que buscar, y todos volantes de contención, es lo que más sorprende, nacional, todos volantes de contención, en el partido que le tiene que ir a buscar, va tirando pelotas o largo, para Galeano, busca Galeano, el pase hacia atrás, a cualquier parte, le termina sacando, se equivocó, y atención con esto, le tira, pero ir hasta dentro, se atando, los tira, y está... ¡Gol! La Nacional Federico Santander, lotería que ir a buscar nacional, se levantaba la hinchada, empezaban a prender los fuegos artificiales, en el Gran Parque Central, apareció la pelota dentro del área, bien por Mauricio Pereira, lo dejó cerrada, y allá apareció el güero del paraguayo, Santander rematado, quedó bochando dentro del área, y tras rebote de varios, nada pudo hacer Washington, la Nacional, marca el segundo, un gol clave, en la tabla del Gran Parque Central, en el estadio tricolor, es una euforia, en ganas de fuegos artificiales, Nacional marca el segundo, Federico Santander, llegó para empujarla a la red, puntos importantes en Nacional, goles importantes en el tricolor, que por ahora, lo acerca de Manuel, y además, Nacional, con este tanto del paraguayo, se pone primero, en la tabla del causura, Nacional 2, el paraguayo Santander, con toda la claridad, llegó del paraguayo, con noticias importantes, muchos cuestionamientos, pero de todo, apareció dentro del área, Nacional 2, Peñarol 1, el paraguayo, el paraguayo, para parar la lluvia, de críticas en el tricolor. Otro golazo de encuentro, Omar, es tu punto de encuentro. Y los generadores, del gol en Nacional, son paraguayos, la dupla paraguaya, termina, le termina dando la diferencia, cuando ahora es una locura, la hinchada de Nacional, con sus bengalas y festejos, lo cierto, es que hay un goleador inesperado, en el juego, apareció Federico Santander, en la primera que tuvo, lo asistió bien, Mauricio Pereira, y una pifia, de un jugador de Peñarol, la puso bien abajo, a Guerre, se esquiró, la tocó, pero nada pudo hacer Nacional, quizá en su peor momento, en 40 del segundo tiempo, le está ganando 2 a 1 Peñarol. Y el gol, cuando parecía que estos iban en empate, viene un gol de forma increíble, porque creo que es Darias, el que despeja de mala manera, la deja corta, le quedan los pies a Mauricio Pereira, que le da una asistencia espectacular, a Santander, y tiene, la suerte, digamos, de que rebota en Méndez, y descoloca, a Guerre, que la llega a tocar, pero no tiene, la rapidez, para poder sacar esa pelota, Nacional se pone, 2 a 1 en ventaja, falta de, muy poco, 5 minutos quedan, de este segundo tiempo, Nacional, mereció mejor en el primer tiempo, este segundo tiempo, estos últimos minutos, fue a buscar este gol, y es merecido, Paladar, Restopable, restaurante, cocina gourmet, de la mano del chef, Internacional Patricio Barreto, en un ambiente agradable, Paladar, Restopable, avenida Artiga, 532, las piernas, por reservas, 0,93, 55, 70, 67, 60, premio, con cada metro, te regalamos, medio metro más, super promo, de 66 con días rápidas, venir, disfrutar, el jugo chivito, la politana, sándwiches carintes, hamburguesas, y la famosa tele, esperamos, República Argentina, los cuares del mástil, en la esquina más sabrosa, de la pieza, pide delivery, para el 23, 63, 93, bueno, señores, otra vez los hinchas, que manía, pero que manía, la verdad, que manía, los hinchas, se habían activado, justamente, antes del gol, imagínese ahora, como están, después del tanto, de Nacional, varias banderas, aurinegras, en la tribuna de Nacional, esa especie de trofeo, para los hinchas, cada vez que le roban, una bandera, al equipo rival, señores, bueno, el saludo, para Nelson Galarza, que dice, gran relato, venimos en ruta, desde Rivera, acá digo, con el equipo de Solvedad, bueno, el equipo de Solvedad, se pone en realidad, bueno, enojadísimo Lazarte, muy enojado Lazarte, claro, pero son, es innecesario, los hinchas, aparte, están ganando, y entonces, bueno, apareció una bandera, en el periodo, también, la tribuna, Abdomsport, con lo que estamos viendo, en el parque, en cada gol de Nacional, señores, está ganando, el tricolor, con gol de Santander, está ganando Nacional, ¿Querés irte de viaje? Pensa en Atos, una mejor acción de mochilas, varija de accesorios, para el viaje, si están en Atos Traveler, esperamos, el Marcelino Sosa, el señor de María, contactanos por acción 95, 607, 428, vamos a buscarnos, en Atos Traveler, punto hoy, viaja tranquilo, tus recuerdos vuelven, ir la varija de Atos, ahí están, el señor de Sincha,